Hola muy buenas, soy Miguel Marina Miguelitor y hoy vamos a hablar de esta fotografía una fotografía que hice hace dos días y que pertenece a mi serie Tempus dependientemente de la opinión que tengas acerca de si es o no es fotografía de calle vamos a hablar acerca de esta foto ¿por qué te digo esto? porque algunos dicen que modificar la escena poniendo algo tuyo no es ya fotografía de calle y otros dicen que queda exactamente igual no vamos a entrar en el debate porque llevamos años con este debate solo quiero que veas esta foto de mi serie Tempus ¿qué hay en la fotografía? bueno pues en la fotografía de momento en el primer plano evidentemente tenemos aquí mi mano con mi reloj y con la hora quedaba el mismo hasta ahí todo muy bien luego también tenemos unas chicas que parece que están mirando aquí al fotógrafo y otra gente que está cruzando el paso de peatones y mal movimientos de coches por aquí detrás eso es lo que tenemos en esta fotografía ¿verdad? ¿y qué técnicas he utilizado para conseguir esta fotografía? muy sencillo, la velocidad de obturación lenta puedes chequear por cierto aquí en el vídeo de más arriba nuestro curso de fotografía que te queda cuando vimos la lección de la velocidad de obturación lenta esto es más sencillo que abrir la nevera, es súper fácil he aprovechado el movimiento de unas personas, he aprovechado lo estático por ejemplo del semáforo, de mi mano, de la hora, de los edificios pero sobre todo he aprovechado la mirada de las personas y de la gente que estaba cruzando el paso de peatones muy, muy, muy sencillo pero ¿qué es lo que me llamó la atención para hacer esta fotografía? bueno, recuerda que si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo y yo tengo una serie que se llama Tempus que la puedes chequear porque sé que te va a gustar estoy fotografiando el tiempo y el tiempo no significa fotografiar la hora que ojo, en esta fotografía como en otras otras sí que sale la hora pero no tengo por qué fotografiar la hora lo que me quiero enfocar es en fotografiar el tiempo ¿y qué es lo que me llamó la atención para hacer esta fotografía? pues yo estaba justamente en el semáforo pero en la parte esta de la derecha aquí más para atrás, ¿vale? yo estaba aquí y yo estaba viendo como estas muchachas que yo creo que son unas turistas chinas o de Corea o de Japón o donde sean estas buenas mujeres estaban aquí haciendo fotos y que no estaban cruzando yo veo que las personas, evidentemente como en todos los lados están cruzando el paso de peatones para un lado, para la izquierda y para la derecha están cruzando y yo ya sabía que estas o intuía que estas chicas no se iban a mover de ahí y entonces pienso, dios, coño, si me quedo en frente de las muchachas y hago una fotografía allá donde estén ellas con velocidad de obturación lenta sé que los coches que vayan a cruzar van a salir en movimiento y las personas tres cuartas de lo mismo y las muchachas si se quedan ahí van a salir si se mueven un poquito borrosas como es el caso que han salido borrosas pero si no se mueven se van a quedar fijas y eso me va a dar sentido a la fotografía y a mi serie Tempos ¿y qué elemento puedo poner más para dar más sentido a esta serie? coño, lo que siempre uso mi reloj digo, pongo el reloj, pongo la hora y ya es otro elemento, otro punto de interés independientemente si crees que es fotografía callejera o no es otro punto de interés y al final pues tenemos el reloj como punto de interés la mano, también, ¿por qué no? las muchachas que están más o menos, fija, que es verdad que tienen algo de movimiento las personas que están cruzando y los coches es una fotografía difícil de hacer en absoluto esto es fácil, fácil, fácil es una fotografía que va a llamar la atención bueno, es una fotografía que requiere su técnica evidentemente y que la mayoría de gente no tiene ni la más remota idea de cómo hacerlo y si esto podemos plasmarlo en un papel esas personas que no tienen ni la más remota idea de cómo hacer este tipo de fotografía van a decir, joder, qué pedazo de foto ya está suscríbete al canal que gratis comparte este contenido con cualquiera al que le guste la fotografía tanto como a ti y como a mí y ya sabes lo que te voy a decir a darle duro